Si estás utilizando minoxidil y estás pensando que tendrás una barba de leñador en cuestión de meses, estás teniendo el primer error. Error número uno es creer que la barba te va a crecer rápido. Comienzas a utilizar el minoxidil, llevas dos meses y aún no ves esos vellos que tú esperabas. Porque siguen estando igual de pequeños o invisibles. Entonces te desesperas y dejas de utilizar el minoxidil. Y este es uno de los más grandes problemas y errores al usar minoxidil. Que nos desesperamos al no ver grandes cambios o avances en el proceso que dejamos de utilizarlo. Y así nunca verás tu barba de leñador. ¿Por qué lo dejaste de utilizar creyendo que nunca tendrás barba? Y claro, si no lo utilizas, nunca tendrás barba. Error número dos es no utilizar el minoxidil por un tiempo suficiente. Si crees que por utilizar el minoxidil un par de meses vas a tener una barba de leñador, ya te dije que no funciona así. Para poder ver los resultados duraderos del minoxidil, debes de utilizarlo de un año y medio a dos años. De lo contrario, te llevarás una muy mala sorpresa al ver que esos vellos no se desarrollaron y no crecieron. Y no salieron por completo. Y tu barba de leñador nunca se formó. Así que si quieres tener una barba completa y ver una barba bien cerrada, debes de ser constante y utilizarlo por un largo periodo de tiempo. Y sé que puede sonar mucho tiempo, dos años. Pero de todas formas van a pasar esos dos años y qué mejor que estés en el proceso de crecer tu barba. Error número tres es comprar el minoxidil en lugares poco seguros y confiables. Lo mejor siempre será comprar el minoxidil en farmacias o tiendas reconocidas o establecidas. Incluso puedes llegar a comprarlo en algunas barberías. Ya que si lo compras en lugares que no sean bien establecidos, como por ejemplo al amigo de un amigo que vende minoxidil o alguien en Facebook que desconoces, puede que no sea minoxidil realmente lo que te estén vendiendo o que sea minoxidil adulterado. Lo mejor siempre será irse por tiendas o lugares ya establecidos y que puedas ir a comprarlo ahí directamente. O en caso dado que sea en una tienda en línea, siempre revisa las reseñas, las recomendaciones y las opiniones de las personas respecto a esa marca y a ese producto. Error número cuatro es no ser constante. El minoxidil al ser un tratamiento debe ser constante y llevar un seguimiento. Si aplicas el producto cada que te acuerdas o solo cuando tienes tiempo, entonces no esperes tener los mejores resultados y mucho menos en corto tiempo. Porque lo que hace que funcione el minoxidil es justamente eso, la constancia y el tiempo que pasa durante las aplicaciones. Error número cuatro es que los resultados dependen mucho de tu genética y la constancia de aplicación. Si llevas más de ocho meses aplicando el minoxidil y aún no ves un avance o un cambio en los vellos de tu rostro, entonces se puede deber a tu genética o a la poca constancia que has tenido en su aplicación. Error número cinco. Creer que todos tendremos una barba de leñador. Este es uno de los errores más comunes al momento de comenzar a utilizar el minoxidil. Si bien es una gran ayuda para estimular el vello de la barba, pero no todo es magia. Y tampoco quedará decir que vas a tener una barba de leñador al final del año de aplicación. La barba, al igual que el color de tus ojos, el color de tu cabello, está determinada por tu genética. No porque a un amigo a los seis meses le salió ya la barba completa y tú llevas el mismo tiempo y aún no te sale. No quiere decir que no vayas a tener barba, simplemente que quizás en la familia de tu amigo ya se encuentran personas que tienen barba y solamente era cuestión de estimularlo un poco para que se le desarrollara por completo. Y en tu caso, en específico, puede que tengamos que trabajar un poquito más. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te hayan gustado y servido estos cinco errores que suelen cometer las personas al momento en que están utilizando el minoxidil. Así que ya sabes cuáles son estos errores para que no los cometas. No te desesperes muchachón. Si quieres tener una barba, hay que ser constante. Ya sabes muchachón, que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, donde por allá te comparto más consejo y más contenido que sin duda alguna te va a ayudar y te va a servir a mejorar tu barba, tu piel, tu cabello. Sin duda alguna, sígueme también por allá. Y si te estás cuidando tu cabello, si quieres tener un cabello increíble, el shampoo El Muchachón te va a ayudar muchísimo porque va a suavizarlo, va a hidratarlo y le va a dar un brillo increíble. Ya sabes que si lo quieres conseguir en la tienda en línea www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Aún no tenemos minoxidil en venta para la barba, pero estamos en desarrollo de eso. Por el momento, ve a cuidar tu cabello con este shampoo. No olvides suscribirte si es que te gustan estos videos donde te ayudo a mejorar tu imagen para que tengas una mejor barba, para que tengas un mejor cabello, para que tengas una mejor piel. Así que suscríbete en este momento y dale like si te gustó este video de 5 errores que cometes al utilizar minoxidil. Y déjame acá con los comentarios si has cometido alguno de estos errores si ya has utilizado minoxidil. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Gracias. 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 Gracias.